Que acá en la ciudad capital, en el boulevard de Sabana Grande, está Dayalí López. Dayalí. Sí, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros nos encontramos desde muy tempranito, venezolana de televisión a través del Sistema Nacional de Medios Públicos en Sabana Grande, dándole cobertura a todo lo que ha sido Carnavales 2014. Vamos a conversar de inmediato con el Ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, para que nos comente cómo ha sido el llamado a todas estas personas a celebrar Carnavales 2014. Bueno, seguimos el recorrido por Caracas, disfrutando del calor del pueblo, de la alegría del pueblo caraqueño. Estamos aquí en Sabana Grande, al final del boulevard de Sabana Grande, disfrutando de un espectáculo que arrancó a la una de la tarde y no tiene fin. La vanguardia salsera, todas las agrupaciones que vienen de diferentes barriadas caraqueñas, con la música tradicional de Caracas, con la música del Caribe, y estamos, bueno, todos desplegados, un esfuerzo conjunto de PDVSA a la estancia, de la alcaldía de Libertador, la alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, de Juventud, bueno, toda la vicepresidencia social en esta gran estrategia del festival, del vivir bien, que está desplegado no solamente en los espacios urbanos, sino también, como veíamos en las imágenes recientes en Higuerote, por las playas, por los ríos, por todos los espacios, donde el Ministerio del Turismo, además, en esta política del carnaval chévere, del carnaval chévere, bueno, llenando de alegría a toda, a la inmensa mayoría de las venezolanas y los venezolanos. El carnaval, lo volvemos a decir, es una fiesta de la alegría, es una fiesta de la tradición del pueblo venezolano, un pueblo alegre, vivaz, un pueblo comprometido con la vida y con el amor. Y en este sentido, bueno, estamos celebrando con todas y todos hoy aquí en Sabana Grande. Los invito a que se vengan para acá, vénganse para Sabana Grande, aquí los esperamos. Escuchamos palabras del Ministro de Cultura, Fidel Barbarito, que nos hablaba acerca de la asistencia masiva y del cumplido de todas las personas que han asistido acá al Boulevard de Sabana Grande, desde muy tempranito a lo que han sido estos carnavales 2014, carnavales chévere, como lo ha llamado el Ejecutivo Nacional. Nosotros vamos a conversar con el Vice Ministro Nesor Filoria, para que nos comente, ¿se cumplió el llamado del alto Ejecutivo para asistir a estos carnavales 2014? Efectivamente, aquí estamos llenos de pueblos, el pueblo de Caracas reunido en el Boulevard de Sabana Grande, con las niñas, los niños disfrazados, las familias, disfrutando de este hermoso espacio, lleno de música, lleno de comparsa, lleno de salsa. Esta tarde hemos tenido aquí la presencia de la vanguardia salsera, que son agrupaciones de salsa que vienen de las distintas comunidades de la ciudad de Caracas. Traigo de todo, son con salsa, la vanguardia, la cromática, almendra, bueno, toda esta cantidad de agrupaciones del pueblo venezolano compartiendo y haciendo feliz, lleno de amor, el carnaval de Caracas. Aquí está el pueblo de Caracas, desplegado en todo el Boulevard de Sabana Grande, disfrutando de sus carnavales, con alegría, con amor, y así lo seguiremos haciendo hoy, el día de mañana. Esto es un espacio recuperado por la revolución, un espacio abierto, hermosísimo. Está el Boulevard de Sabana Grande y el pueblo de Venezuela, el pueblo de Caracas, lo embellece más aún con sus disfraces, con la música, con su alegría. Aquí está la gente celebrando y disfrutando con esta agrupación extraordinaria que está tocando en este momento en la tarima. Y estamos cerca de Chacaíto. Eso es una muestra de cómo el Ejecutivo Nacional, de cómo el gobierno bolivariano, en su llamado a defender el carnaval, a defender la alegría, la convivencia, se ha hecho eco de este llamado en el pueblo de Venezuela, a través de su gente que está aquí, bueno, disfrutando de la música, de la salsa, haciendo, por supuesto, construyendo esos espacios de paz que el presidente Nicolás Maduro nos ha llamado y que se hacen, digamos, se manifiestan en este carnaval 2014 aquí en el Boulevard de Sabana Grande. Usted ha venido haciendo un recorrido por varios espacios donde se está celebrando este carnaval exévere. ¿Cómo ha estado la afluencia de las personas? ¿Ha habido asistencia masiva de la familia, de los niños? ¿Ha habido alegría en las calles de Caracas? Mira, desde ayer que comenzaron estos espacios aquí en el Boulevard de Sabana Grande, la familia de Caracas se ha hecho presente, con el disfraz de las niñas, de los niños, con la familia disfrutando en la calle, llenos de alegría, digamos, combatiendo a ese pequeño grupo que quiere, digamos, destruir o que pretendió destruir esos carnavales hermosos que el pueblo ha construido, ha generado junto al gobierno bolivariano. Pueblo y gobierno juntos celebrando los carnavales. Y esto se ha hecho presente ayer aquí en el Boulevard de Sabana Grande y hoy nuevamente repleto. Aquí no cabe un alma. Sin embargo, le hacemos la invitación a todas y a todos para que se hagan presente. Todavía nos quedan dos o tres horas de buena música para que estén con sus niñas y sus niños a celebrar el Carnaval 2014 aquí en el Boulevard de Sabana Grande y en todos los espacios que el gobierno bolivariano, junto a su pueblo, ha destinado para la familia venezolana, para que mantengamos la alegría, la felicidad en este Carnaval 2014. Sí, muchísimas gracias. Eran palabras del viceministro de Cultura, Néstor Vilori, quien el día de hoy también viene a celebrar de estos carnavales Éveres 2014 en el Boulevard de Sabana Grande, espacio recuperado por la revolución y que sea dispuesto para toda la familia venezolana, para que venga a disfrutar con alegría. Esa es la información que nosotros manejamos desde aquí. Por lo tanto, nosotros le damos el pase a nuestro compañero Eduardo Cereda, que se encuentra en el Callao. Adelante, Eduardo. Gracias por el pase a nuestro compañero Dayali López, de allá de Caracas. Bueno, nosotros continuamos acá, desde el Callao, en el Estado Bolívar, donde, bueno, continúan estas fiestas de carnaval, acá en el municipio del Callao, del Estado Bolívar, donde, bueno, ya los comparsas más tradicionales, más populares, acá del Callao, han hecho presencia y salieron, pues, por todas las calles de acá del Callao. Ahorita se espera la salida de la comparsa nueva generación, acá en el Callao. Y, bueno, acá tenemos a la compañera Marisol, que es de Cultura, Secretaria de Cultura, de la Gobernación del Estado Bolívar, para que nos comente un poco sobre este despliegue que se ha hecho las instituciones del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, bueno, todo el gobierno revolucionario en todo el Estado Bolívar, o lo han hecho del Estado Bolívar para lo que es la ruta del Calixto. Así es, ahorita hay un despliegue total de todos los funcionarios de la Gobernación del Estado Bolívar. Articulando con todas las alcaldías para llevar esta alegría de estos carnavales de paz. Asimismo, como hay un despliegue de lo que es la parte de seguridad en todo el Estado para garantizar que sea de sana paz y de convivencia estos carnavales. Y aquí en el Estado Bolívar, pues, desplegados los funcionarios de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Información y Política para llevar con todos los colectivos de esta forma. ¿Por qué? Porque la Gobernación del Estado Francisco, Rangel Gómez, uno de los garantes de estos carnavales, y ha apoyado incondicionalmente a cada una de las comparsas y de los proyectos que se están presentando para darle más vitosidad y más alegría a estos carnavales. Es la alegría que estamos compartiendo, es la alegría de estos carnavales que se viven aquí en el Estado Bolívar y que disfrutamos en sana paz. Este es, como se dice, pues, una muestra del botón de lo que quieren estos turistas. Su mensaje que le da a todos los turistas que visitan el Estado Bolívar en esta fecha, pero también los que ya se retiran, pues, que estuvieron acá en el Callao en estos días y, bueno, ya están retirándose. Bueno, convivir en sana paz, querer y toda pacíficamente, compartir con cada uno de los colectivos y disfrutar. Disfrutar en sana paz este regalo que se hace, porque esta es una línea nacional que se viene haciendo. Aquí hay lo que es el gobierno nacional, regional y local, porque lo que es el alcalde también ha colocado todo ese empeño de la mano de la gobernación para realizar estos carnavales. Muchas gracias. Son palabras, bueno, lo que es la directora de Cultura acá del Estado Bolívar, por acá también tenemos una visitante, ¿no? ¿De dónde nos visite? ¿Me dice su nombre y apellido? Ema Rivera, de Puerto Ordaz. Ema, ¿cómo has visto el despliegue que se ha hecho en estos carnavales 2014? ¿Cómo has visto la organización? Y, bueno, ese mensaje que le das a todos los turistas que visitan el Callao. Bueno, está muy bien organizado, hay bastante seguridad y yo espero que sigan disfrutando bastante con su familia, sanamente. ¿Cómo has visto el despliegue de seguridad que se ha hecho a lo largo del Estado Bolívar y aquí en el Callao? Bastante seguro, hay bastante guardia desplegado a lo largo de la comparsa. Muchas gracias. Aparte de las impresiones, recordemos, estamos viendo, bueno, la comparsa de lo que es la nueva generación, comparsa aquí del Callao, la comparsa tradicional acá del Callao. Tenemos aquí otra compañera, por favor, me dice tu nombre y apellido y coméntame, ¿cómo has visto, bueno, toda la organización acá de los carnavales del Callao, los carnavales culturales del Callao en este año? Bueno, mi nombre es Ciara González, vengo del municipio Padreche. He visto que todo está bastante calmado y mi mensaje es para los que están aquí en estos momentos, que sigan así para que no haya ningún accidente, tomar todas las prevenciones y acantar las normas para que todo salga bien y no tengamos problemas con ninguno de los que están aquí disfrutando como nosotros. Igual, yo vengo de un municipio donde también tenemos comparsa, pero los carnavales del Callao han sido reconocidos a nivel nacional, a nivel de todos los estados, uno de los más importantes del estado Bolívar, donde vienen turistas de otros municipios, de otros estados, a divertirse porque se han calificado que son los mejores de nuestro estado Bolívar. Tenemos muchas culturas, hay como la comparsa de Vicente Pivo, Nueva Onda, Nueva Generación y muchas otras que se han formado perspectivamente. Mis palabras son buenas que es la primera vez que he estado así, me ha estado entrevistando, le doy gracias a el Vive TV, porque ha sido un legado que nuestro comandante Chávez nos ha formado como revolucionarios y que ahorita estamos viendo los frutos de esto, de hecho, estamos viendo que anteriormente no se veía esto, en tantos años, 14 años que tuvo nuestro presidente, aquí vemos cómo están ustedes formados ideológicamente para entrevistar, no a nada más a Chávez, sino a todo el mundo. Muchas gracias por tu participación. Continuamos aquí recibiendo las impresiones del pueblo, que en este momento disfruta de lo que son las compras tradicionales. Me dices tu nombre, apellido y bueno, ¿cómo has visto la organización de estos carnavales 2014 acá en El Callao? Iris Villegas me llamo, la estoy pasando bien con mi hija y todo bonito. ¿Cómo has visto el despliegue de seguridad acá en El Callao? El despliegue de los efectivos de seguridad, ¿cómo lo has visto? Bien. Muchas gracias, son parte de las impresiones. Por acá tenemos también a una compañera que está, bueno, bailando pues en la comparsa. Me dices tu nombre y coméntame, ¿cómo has visto los carnavales en El Callao 2014? Mi nombre es Neuri, los carnavales están maravillosos, igual que en Miranda, Aragua, Lara, en todo el país, los carnavales están buenísimos. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos acá en este despliegue que hace el sistema bolivariano de comunicación y formación desde El Callao, Estado Bolívar y bueno, continuaremos reportando la diversa comparsa que siguen haciendo presencia acá en El Callao. Con esta información nosotros vamos a despedir el pase a los estudios del sistema bolivariano de comunicación y formación. Adelante. Gracias.